¡Feliz y bendecido domingo, queridos amigos de Radio Natividad! Hoy, celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor Y estando con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Cristo está sentado a la diestra del Padre No quiere decir que estamos solos Jesús nos enviará al Espíritu Santo Para fortalecernos y guiarnos Por eso, estamos aquí esperando ese tiempo de Pentecostés Ese tiempo en el que todos deberíamos hablar la misma lengua del amor Del perdón y de la reconciliación Que nos hace compañeros de camino y hermanos en Cristo Continuando hoy, yendo hacia ese camino de Pentecostés Y en el tercer día de la novena A ese gran Espíritu Santo A esa tercera persona de la Santísima Trinidad A ese parácrito de amor y de bondad Que estamos esperando con tantas ansias Vamos entonces a alabar y a bendecir a ese Dios A ese Dios que nos envía ese Santo Espíritu Para que nos ilumine, nos guíe y nos acompañe Y nos dé ese fuego que necesitamos en nuestro ser En nuestra vida, en nuestro corazón Iniciamos entonces diciendo Ave María Purísima Sin pecado original concebido Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cada uno de ustedes allí hace esta consagración conmigo Que es el acto de consagración diaria al Espíritu Santo Recibe, oh Espíritu Santo La consagración absoluta de todo mi ser Que te hago en este día Para que te dignes ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director Mi luz Mi guía Mi fuerza Y todo el amor de mi corazón Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones Y quiero ser siempre Dócil a tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarme con María y en María Según el modelo de tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Oración por los siete dones del Espíritu Santo En estos momentos vamos a pedirle a ese gran Espíritu Que nos unja con sus siete espíritus Oh Señor Jesucristo Que antes de ascender al cielo Prometiste enviar al Espíritu Santo Para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo Para que Él perfeccione en mi alma La obra de tu gracia y de tu amor Concédeme el Espíritu de sabiduría Para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo Y aspira solo a las cosas que son eternas El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente Con la luz de tu divina verdad El Espíritu de consejo Para que pueda siempre elegir el camino más seguro Para agradar a Dios y ganar el cielo El Espíritu de fortaleza Para que pueda llevar mi cruz contigo Y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación El Espíritu de conocimiento Para que pueda conocer a Dios Y conocerme a mí mismo Y crecer en la perfección de la ciencia de los santos Y el Espíritu de piedad Para que pueda encontrar el servicio de Dios Dulce y amable Y el Espíritu de temor de Dios Para que pueda ser lleno de reverencia Amorosa hacia Dios Y que tema en cualquier modo Disgustarlo Márcame, amado Señor Con la señal de tus verdaderos discípulos Y anímame en todas las cosas Con tu Espíritu Amén Tercer día Tú, de todos los consoladores El mejor Visitando el corazón turbado Da la gracia de la placentera paz El don de piedad El don de piedad Suscita en nuestros corazones Una filial afección Por Dios como nuestro amorosísimo Padre Nos inspira por amor a Él A amar y respetar A las personas Y cosas a Él consagradas Así como aquellos que están Envestidos con su autoridad Su Santísima Madre Y los santos Y la Iglesia Y su cabeza visible Nuestros padres y superiores Nuestro país Venezuela Y sus gobernantes Quien está lleno del don de piedad No encuentra La práctica de la religión Como deber pesado Sino como deleitante servicio Donde hay amor No hay trabajo Oración Ven, oh bendito espíritu de piedad Toma posesión de mi corazón Enciende dentro del mío Tal amor por Dios Que encuentre satisfacción Solo en su servicio Y por amor a Él Me someta amorosamente A toda legítima autoridad Amén Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración Oh Dios Que has unido las naciones En la confesión de tu nombre Concédenos Que los que han renacido Por el agua del bautismo Tengan la misma fe En sus corazones Y la misma piedad En sus acciones Oh Dios Que enviaste el Espíritu Santo A los apóstoles Oye las oraciones De tus fieles Para que gocen De la verdadera paz Quienes por tu gracia Han recibido El don de la verdadera fe Te suplicamos Oh Dios Que tu Santo Espíritu Encienda en nuestros corazones Esa llama Esa llama que Cristo Trajo A la tierra Y deseó Aldientemente Fuera encendida Inflama Inflama Oh Señor Nuestros corazones Con el fuego Del Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios de corazón Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todopoderoso y eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y habite en nuestras almas Para que al fin Seamos los templos De su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento pleno De toda la verdad Revelada Por Cristo Nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Continúen en sintonía Porque viene La Reina Del Cielo En el Reino De su Divina Voluntad Estamos aquí De lleno Junto a ellos Así Que no nos apartemos Vamos a seguir Bajo esa Inmensa Esa grandiosa Y hermosa Compañía De ellos